Un espacio que no votaría ni por la propuesta del gobierno, ni por la continuidad del gobierno, ni por la vuelta al pasado del gobierno anterior. Más concretamente la figura de la expresidenta, que es la figura central, digamos, de esta fórmula que se ha instalado. Y hay un espacio para construir y hay expectativas y esperanzas. Y hay también un nivel de decepción que esta semana que pasó no se pudo concretar una definición de los principales dirigentes. Yo siempre estuve en una actitud de apertura, de diálogo y dispuesto al mecanismo primero del consenso que se agotó y luego también la posibilidad de una elección primaria que es legítima y que además está en la ley. Bueno, creo que hay un desencuentro. Vamos a ver cómo continúa esto. Mañana estoy viajando a Córdoba, voy a estar con el gobernador de Córdoba. Me parece un diálogo importante. Seguramente van a ir el gobernador de Salta, Juan Urtubey, y también Sergio Massa. Y bueno, hay que seguir conversando con Roberto Alabaña. No hay mucho margen, Joaquín. Hay un margen muy limitado. Una semana, diez días. La alternativa federal tiene que resolver qué propuesta tiene. La podríamos haber tenido mucho antes. La verdad, yo siempre estuve dispuesto a acompañar un proceso político, una construcción y una discusión electoral.